Hola, hoy vamos a preparar una receta muy original. Son unos picantones con guiso de verduras, setas de temporada y pera. Os voy a enseñar los ingredientes. Esta es la receta de Cookidoo, picantones con guiso de verduras, setas de temporada y pera. Es una receta muy original que me ha gustado mucho. Lo primero que tengo aquí es los picantones, que lo que he hecho ha sido separarlos y cortarlos a cuartos. Aquí tengo los muslos con los contramuslos y aquí abajo tengo las pechuguitas, que las he pasado por una sartén y las he dorado previamente con unos 20 gramos de aceite. He puesto unas hojitas de romero, me pedía tomillo, pero yo tenía romero. Los ingredientes son muy sencillos. Unas setas o champiñones, que en este caso he puesto yo, unas hojitas de laurel, un poquito de caldo de carne, tomate frito, pera a trocitos, cebolleta o chalotas, un poco de puerro, zanahoria a rodajitas, un poquito de aceite de oliva, tomillo y vino, vino blanco. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a empezar con la receta. Yo ya tengo aquí seleccionada mi receta. Le doy a empezar a cocinar. Lo primero que he hecho ha sido quitarles con un soplete o lo he puesto aquí en el fuego, los picantones, para quitarle si tenían alguna plumita y los he cortado en cuartos. Siguiente. Ahora mismo me pide que le ponga 100 gramos de puerro, que lo tengo aquí, en rodajas de un centímetro. 130 de zanahoria, también en rodajitas de un centímetro. Más o menos un par de zanahorias medianitas, que estén más o menos así. Voy a poner cebolleta, que me pide cebollitas francesas, aproximadamente unos 170 gramos. Yo he puesto cebolla fresca que tenía, que os puede valer también. Y 30 gramos de aceite de oliva virgen extra. Colocamos el cubierete en la tapa. Siguiente. Y lo que voy a hacer ahora es 8 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara. Estoy sofriendo. Pues ya tenemos terminado el tiempo del sofrito y el troceado de las verduras. Siguiente. Nos pide que le pongamos 200 de vino blanco, que le voy a poner este de rueda, que está muy bueno. Cuanto mejor sea el vino, mejor para la receta. Pero bueno, un vino de mesa también es suficiente. Vamos a ponerle 200 de vino. La ramita de tomillo, que en su lugar yo le voy a poner un poquito de hierbas florenzales, que es una mezcla de todo. Vamos a poner la hojita de laurel, que ya la tengo aquí. Y volvemos a poner el cubierete en la tapa. Siguiente. Y vamos a cocinar durante 5 minutos a 120 grados, para que vaya calentando y vaya evaporando también el vino. Bueno, mientras tanto, como ya os he mencionado antes, lo que tengo aquí en el baroma son los... ¿Veis? Aquí tengo puestos los muslitos, contramuslos, y en la parte de abajo tengo las pechugas, con un poquito de tomillo o una ramita de romero. ¿Vale? Lo tengo todo preparado porque esto se va a cocinar en el baroma. Hemos terminado ya los 5 minutos del sofrito. Vamos a ponerte 80 gramos de tomate frito casero, que tengo aquí preparado. 400 gramos de setas, en este cual caso he puesto estas. 1 pera en trozos, que tengo aquí, una pera troceadita. Yo he puesto una pera blanquilla. Como eran pequeñitas, he puesto 2 peras. Vamos a ponerle un pellizquito de sal, aunque el pollo, los picantones, ya los he salado previamente. Le pongo la sal. Y le vamos a poner 200 gramos de caldo de pollo. ¿Vale? Podéis hacerlo vosotros, o si queréis podéis utilizar de los que ya venden preparados. Sitúe el baroma en su posición. Vamos a poner el baroma aquí en la parte de arriba, con los picantones. Tapamos. Y vamos a proceder a 40 minutos, temperatura baroma y velocidad cuchara. ¿De acuerdo? Es una receta que a mí me gusta mucho porque la carne que tienen los picantones tiene poca grasa. Y es una receta diferente. Entonces, la mezcla de los champiñones, que queda como un guiso, con las verduritas, lo que es la zanahoria, el puerro, la cebolleta, le va a dar un punto muy bueno. Se va a convertir todo en un guiso. El punto que le he dado del fuego va a quedar como ya marcadito para que no se nos quede más blanco. Y el tomillo o el romero le va a dar un sabor como más de monte, más de caldo. Y nos quedan los otros segundos de enfriamiento. Vamos a quitar la tapa. La vamos a dejar aquí para que no agotee. Siguiente. Sirva el guiso de verduras y setas y pera y coloque encima medio picantón en cuartos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es sacar, aquí tenemos, veis, todo el guisadito que ya tenemos preparado, que lo voy a poner aquí en esta fuente. Qué pinta más buena. No os podéis imaginar cómo huele. Sale además muchísima cantidad. Le he puesto dos picantones así grandecitos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es poner, quitando ya la ramita, voy a coger esta cuchara, voy a ayudarle un poquito. Voy a poner así para que quede más monos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner todos iguales, más o menos. Aquí tenemos ya terminado nuestro plato, que es, fijaros qué cantidad sale con dos picantones y mirad qué buena pinta. ¿Qué os parece? Aquí está buenísimo. Luego os mandaré una foto para que veáis el resultado final. Pero me ha parecido una receta muy, muy interesante, muy fácil de hacer y sobre todo la cantidad que sale. Y sobre todo muy sana porque todo son verduras, apenas lleva aceite y todo se ha cocinado al vapor y en el guiso del propio jugo de las verduras y con el vino blanco. Así que ahora os mandaré la foto para que lo veáis bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y aquí tenéis la receta de cookie dough y aquí tenéis el resultado final. Fijaros qué plato más espectacular. Me encanta porque ha quedado súper jugoso. Los muslos, los contramuslos, toda la verdurita, todo el jugo que lleva y la cantidad que ha salido. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo esta receta por su facilidad. He marcado un poquito los contramuslos y las pechuguitas para que tuvieran ese tono doradito. Así que nada, espero que lo hagáis. Suscribiros a mi canal de YouTube y os espero en el siguiente vídeo. Gracias.